Música Yo no quiero que me ocultes nada Dime con franqueza si ya no me quieres Tal vez que ya olvidaste todas las promesas que me hiciste un día Quizás algún motivo que yo no comprendo te ha obligado a odiarme O fue que algún otro hombre sin yo darme cuenta me robó tu amor O fue que algún otro hombre sin yo darme cuenta me robó tu amor Música Porque tanto desdén y tanta diferencia si no hay yo el motivo No encuentro la razón dime por qué me tratas como a un extraño Yo que al buscar tu amor creí ser tan feliz y tenerte a mi lado Pero me equivoqué solo dejaste en mi terribles desengaños Pero me equivoqué solo dejaste en mi terribles desengaños Música Porque tanto desdén y tanta diferencia si no hay yo el motivo No encuentro la razón dime por qué me tratas como a un extraño Yo que al buscar tu amor creí ser tan feliz y tenerte a mi lado Yo que al buscar tu amor creí ser tan feliz y tenerte a mi lado Pero me equivoqué solo dejaste en mi terribles desengaños Pero me equivoqué solo dejaste en mi terribles desengaños Música 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 Música